Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, toca a Tu Hijo. Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, sáname, libérame. Hacia Ti levanto mi rojo. Bienvenidos queridos hermanos a estos minutos de sanación. El tema de hoy va a ser, queridos hermanitos, pensar bien de los demás. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios para que venga e ilumine nuestras mentes y nos dé conciencia, iluminación, que el Espíritu Santo nos ilumine en todo momento, ilumine esa mente para que tú, querido hermano, empieces a pensar bien de las personas y no caigas en juzgar a nadie. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga en nuestro auxilio, para que venga a levantarnos, a ayudarnos a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos y agradarles sobre todo a nuestro Dios que nos creó con tanto amor y que confía en que nosotros demos frutos y frutos buenos, no frutos amables. Por eso vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en Filipenses 4.8 nos dice el Señor, Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno, de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queridos hermanos, una de las cosas que le desagrada a Dios enormemente es que estemos pensando mal de todo el mundo, que estemos juzgando todo el tiempo y que todo el tiempo estemos maldiciendo. Que en todo momento estemos con una negatividad. ¿Por qué tú no triunfas hermano? Porque los victoriosos pensamos bien, pensamos bien de todo el mundo. ¿Tú quieres ser victorioso? Piensa bien. Si yo tengo una meta y estoy con una negatividad todo el tiempo, no lo voy a poder lograr. Que no voy a poder hacerlo. Que esto, que lo otro. Me lleno de negatividad. O cuando tú ves a una persona que tiene un plan y que lo quiere compartir contigo, llegas tú y lo desanimas. Como un ave de mal agüero. A desanimar a esa persona que está contigo contándote sus proyectos, sus metas. Entonces tú con tu actitud negativa, lo que haces es decepcionar a ese hermano. Querido hermano, querido hermano, tenemos que animar a las personas, animar todo el tiempo. Y decirle a las personas, tú lo puedes lograr. Pero ¿cómo podemos lograr nuestras metas? Si ponemos todos nuestros proyectos en las manos del Señor. En las manos de Dios. Si tú pones tus proyectos en las manos del Señor, tú vas a ser victorioso. Porque el Señor te va a levantar, el Señor te va a guiar, y el Señor te va a prosperar y te va a bendecir. Pero por supuesto, para que nosotros tengamos esa prosperidad y seamos fortalecidos por Dios y nuestros planes se den y seamos personas victoriosas, tenemos que estar en gracia de Dios. ¿Y qué significa estar en gracia de Dios? Si cometes un pecado, corre a confesarte. Si andas murmurando, maldiciendo a tu hermano, criticando al otro, envidiando a las personas porque tienen algo más que tú. No. ¿Por qué más bien no las admiras y dices, wow, esa persona tiene una casa, tiene un carro, tiene un negocio, pero ¿por qué será? Porque esa persona se levanta temprano a trabajar. Esa persona trabaja todos los días, se esfuerza, y por eso tiene lo que tiene. Pero aparte de eso, de que trabaja y se esfuerza, tiene a Dios en su corazón, tiene a Dios en su ser, va a misa, tiene a Dios y pone sus proyectos en manos del Señor. Y por eso tú ves que esa persona es próspera, que esa persona siempre está feliz, está alegre, tiene una sonrisa que dar a los hermanos, a su familia. es una persona próspera, es una persona que se le ve que tiene a Dios. Y Dios ayuda a ese tipo de personas. Dios le da prosperidad, le da salud, le da larga vida. ¿Por qué? Porque es una persona que siempre piensa bien, piensa bien y no está perdiendo el tiempo criticando a nadie, o maldiciendo, o envidiando a las personas. Simplemente se está ocupando de prosperar él y su familia. Y hasta le sobra para dar algún hermano necesitado. Y así el Señor se agrada con ese hermano. Por eso vamos a hacer en este momento, querido hermano, oración de sanación, porque si hay un espíritu de envidia, de murmuración, alguna atadura que venga de tus antepasados, que tú tengas algún complejo, algún rechazo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que te libere de esa atadura, que es un obstáculo para tú llegar realmente a Dios. Ven Espíritu Santo y libera a las personas que tienen estas ataduras de murmuración, a estas personas que se la pasan criticando, quejándose, que tienen negatividad, para que tú sanes a estas personas de todas esas ataduras y esas actitudes que la llevan a maldecir, a criticar, a envidiar a los demás, a quejarse, porque se levantan quejándose todo el tiempo y mortifican a los familiares que están en paz, que están tranquilos, y hasta a sus amigos, para que tú liberes a estas personas que muchas veces son rechazadas por sus actitudes, porque les gusta el chisme y nadie quiere estar con personas así, sino con personas que te transmitan paz y amor. Ven Espíritu Santo y san emocionalmente a estas personas que han caído en esa oscuridad. Ven Espíritu Santo y con tu luz ilumina su mente, ilumina sus corazones, para que estas personas también encuentren el camino del amor y el camino de la paz. Y también para que sanes de toda enfermedad, conocida o desconocida, para que sanes de cáncer, de tumores, de enfermedades incurables, sobre todo a esas personas que están en terapia intensiva, a esas personas que están con un embarazo que tienen mucha dificultad o tienen la tensión alta, para que ese niño venga sano y para que la madre supere esa etapa que está pasando en este momento. También para que sanes de enfermedades de los huesos, arritmia cardíaca, taquicardia, corazón infartado, leucemia, sida, mal de Parkinson, colesterol alto, dolores de cabeza, migrañas, neudragia, para que el Señor sane de la cervical, hernias vizcales, problemas en el colon, sinusitis, alergias, úlceras, para que el Señor sane de todo dolor en las rodillas, para que fortalezca nuestros huesos, para que el Señor regule tus valores, porque el Señor sana, el Señor libera, el Señor nos ama y es muy paciente y bondadoso, querido hermano, por eso te invito a que tengas un encuentro de amor consumido y bendícenos Señor desde el cielo con tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. y si tienes querido hermano, algún testimonio de sanación o de liberación que dar, ve en la pantalla, ahí vas a ver el correo electrónico, el Facebook y los teléfonos, para que tú llames y seas una persona feliz, y seas una persona próspera, Dios te bendiga queridos hermanos, y nos vemos muy pronto en minutos de sanación, hasta luego, Dios los bendiga. Dios de la gloria, escucha mi clamor, Dios de la gloria, tu Hijo amado soy, Dios de la gloria, escucha mi clamor, Dios de la gloria, tu Hijo amado soy, Dios de la gloria, Dios de la gloria,